Estás viendo Multimedia Michoacán Mira, una de las satisfacciones que yo tengo es, primero, pues agradecerle a la ciudadanía la oportunidad de estarlo representando, de poder estar aquí al frente de lo que es el municipio, trabajar, más que nada trabajar, porque yo lo que les ofrecía a la ciudadanía es trabajar por el bienestar, trabajar por la seguridad, trabajar por mejorar los servicios que presta un ayuntamiento hacia la población. Y creo que se está logrando, creo que los servicios se están mejorando y más que nada el tema de seguridad, pues el municipio es tranquilo, sí ha habido dos, tres detallitos por allí, pero el municipio yo lo considero un municipio tranquilo, donde la mayoría de la gente es gente de trabajo, que no te da problemas y creo que la gente hasta ahorita parece que la gente está contenta.